Saludos amigos, ¿qué tal? Bueno, desde la isla de Margarita les quiero enviar un gran saludo a todos mis seguidores por mi canal de YouTube y a todos los padres. Les envío mis más sinceras felicitaciones, mire, desde lo más profundo de mi ser, porque verdaderamente me hace muy feliz. Sus comentarios, las ovaciones hacia mi persona, felicitaciones y bueno, todos los que me crean por ahí, eso es lo que me hacen cada día ser lo que soy y es una de las razones, pues que me mantengan ocupado, investigando para poderle dar respuestas a todo. Mire, mis más sinceras felicitaciones a todos los padres de Venezuela, a los propietarios de los Starles y de los Corolas y que la pasen bien, ¿verdad? Disfruten, pásenla bien y cuídense de los brujos, que en estos tiempos de crisis abundan. ¡Nos vemos!